Ya me dijo que fuera ya Ya me dijeron pa' que lo vayas Por ganarles fue la paña Gacha mucho tiempo a mi esperado Por ganarles fue la paña Gacha mucho tiempo a mi esperado Y tú vienes, no te doy Lo que cuando es para ti ¿De qué tiene que ser hoy? No me puedo arrepentir Tiene mil direcciones mujer y sabe donde vivo yo La voz te dice todo Tiene mil direcciones mujer y sabe donde vivo yo Si no vienes, no te doy Lo que guardo para ti Uy Tiene mil direcciones mujer y sabe donde vivo yo Cuando estamos bailando así Me revisa toda la piel Me revisa toda la piel Cuando estamos bailando así Metido Y en mi pecho está su amor Desde que la conocí Yo nunca había querido así Es lo que tiene esa mujer Y en mi pecho está su amor Desde que la conocí Y es que aquí en mi corazón Nadie más puede vivir Si no vienes, no te doy Lo que guardo para ti Lo que guardo para ti Si no vienes ¡Huepa, huepa! Ok Déjame beber Hombre Ahí va Ahí va, el celo coge el pueblo Yo no monto nada Yo solamente se las canto ¡Huepa!